Estamos en nuestra unidad móvil adquirida recientemente para los sensacionales, estamos con nuestro chofer aquí ¿No estamos yendo a Rusia? ¡Rusia! ¡Aquí gozamos! ¡Santos internacionales! ¡Ruven Espinoza! ¡Kilda Rodríguez! ¡Santos morales! ¡Edinson Quilcho! ¡Cantos morales! ¡Livín Kulqispe! ¡Chivi Vilcapuma! ¡Buena comida! ¡Y yo! ¡Turruy Corazón! ¡Sonia Morales! ¡La patrona del colón! ¡Sensacionales! ¡Nueva generación!